NUESTRO LEGADO ¿Nos ha llegado el extracto bancario hoy por correo? Sí, se me ha olvidado dártelo. No sé cómo te las apañas tú sola. ¿Qué va? Tengo a Henry. Dime algún macho de nuestra especie más maduro que él. Ya me gustaría. Esta historia va sobre mí, sobre mi hermano, mi madre y sobre la niña que vivía al lado. Henry y Peter tienen suerte de tenerte. Y tu padre tiene suerte de tenerte a ti. Padrastro. ¿Estás bien? Sí. Mamá, tengo que decirte algo y es muy importante. Si alguien le hace daño a otra persona, sí es asunto nuestro. Ni siquiera tienes que investigar nada. Es suficiente con que des un aviso. Siempre he querido encargarme de todo, pero ahora ya no es posible. Tiene que haber otra forma de ayudar a Cristina. No hay otra forma de ayudar. El señor Sikkelman es jefe de policía. No lo voy a someter a un escrutinio público sin pruebas concluyentes. Vale, vamos allá. Mamá, aquí tienes todo lo que vas a necesitar. Estaré a tu lado todo el tiempo. Sé lo que has hecho. Henry lo documentó todo. ¿A quién piensas que van a traer? Hay que hacerlo. Pase lo que pase, no tengas miedo. No tengo miedo. Tenemos que mejorar las cosas. Un saludo. Alter. 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 ¿Qué?